Muy buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente, vamos a empezar esta tercera y última sesión del día, obviamente ya con esta sesión concluimos la tercera semana con estas asignaturas, ya nada más estén al pendiente de favor de, obviamente tienen esta semana para entregar una investigación y obviamente tienen actividades pendientes, ya de cada materia tienen cuatro actividades para que ustedes ya vayan programándose, para que vayan entregando cada una de esas actividades y no se les, obviamente no se les acumulen obviamente a la mera hora para realizarlas y que las estén enviando en tiempo y en forma o lo más pronto posible a los que a lo mejor probablemente estén trabajando, obviamente cumplan con cada uno de los lineamientos, obviamente para que no merme su calificación, obviamente en el tiempo que ustedes tengan oportunidad para entregar cada una de, tanto de las tareas como de las actividades correspondientes. Ok, no sé si tengan alguna duda o alguna, alguna pregunta o algo que quieran aportar más a los temas que hemos estado conversando, alguna duda con las tareas o con las actividades chicos. ¿Pero ustedes van a tener calificaciones o las va a decir? No, por ejemplo, las calificaciones, las finales ya de las materias, yo las paso directamente a administración, ellos ya se encargan de esa cuestión. Ustedes pueden tener noción, obviamente como han estado viendo, cada una de las actividades, cada tarea, obviamente tiene una ponderación. Una vez que ustedes me envían la actividad, obviamente yo se las califico, le pongo la ponderación, si es el 5 por lo regular, todas las actividades valen 5 puntos. Entonces, si se, obviamente cumplieron con todos los requisitos de la actividad, si la información es correcta, lo que enviaron, obviamente yo les otorgo los 5 puntos y les regreso y a ustedes les aparece una notificación que obtuvieron 5 puntos de 5 de esa. Entonces, si ustedes ven, ya son 4 actividades en cada una de las materias. O sea, son 4 actividades de 5 puntos, ya son 20. Ahí ya cumpliríamos esa ponderación de las actividades, actividades, quiz, etcétera, etcétera, 20 puntos. Entonces, dicen ustedes, ah, ok, yo de las actividades ya tengo a lo mejor 20 puntos y ya entregaron todo. Igual con las tareas, con las investigaciones, también tiene una ponderación y ustedes tienen una noción. Una vez que la entreguen, yo también les voy a regresar esa tarea, esa investigación calificada y ya con la ponderación de la calificación que obtuvieron de acuerdo a la información que enviaron. Y pues ya tienen una noción también del examen también. Una vez que ustedes lo presenten, la plataforma automáticamente lo califica y les manda el puntaje que sacaron. De los 30 puntos, a lo mejor sacaron 20 de 30, 30 de 30, 15 de 30, 12 de 30. Entonces, ustedes ya pueden ir obteniendo más o menos una noción de su calificación final. En lo que queda ya en esta cuestión a criterio de evaluación, ni a lo mejor pueden tener o no noción, una es la asistencia. Si asistieron obviamente a todas las sesiones, pues obviamente dicen ya tengo los 10 puntos también de la asistencia. Pero si no, pues ustedes vayan ponderando esa situación. Y la cuestión de participación y la cuestión de disciplina también que tiene el valor, otro valor del 10%, más que nada en esa cuestión. Como tal que les diga, ok, Larisa, sacaste tal calificación, al finalizar de la asistencia, perdón, la asignatura, no. Ese se encarga directamente administrativo. Nosotros pasamos las calificaciones, todo lo que evaluamos, el porcentaje de cada una de las ponderaciones. Pasamos obviamente las calificaciones y las asigno yo. Yo cierro calificaciones y paso al listado directamente a administración. Ya ustedes, ya dependiendo del campus al que estén, obviamente al que ustedes vayan, al que estén inscritos, pues ya en su momento podrán solicitar sus calificaciones. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Es para que vayan sacando cuentas ahorita, cuántas actividades tengan, las tareas se han cumplido con todo, las asistencias también, si han estado participando, todas esas cuestiones, porque obviamente todo al finalizar les otorga su calificación final. No tienen ninguna duda. Todo ha quedado entendido hasta lo que veamos ahorita. Todavía nos falta una última semana. Todavía nos faltan sesiones de lunes y sesiones del día miércoles posteriormente. Ok, no hay dudas por el momento, chicos. ¿Alexandra, alguna duda, Alexandra? Ninguna, profe. Gracias, Alexandra. Profe, yo. Mándeme. Este, profe, en la actividad 4, tenemos que poner también el país, ¿verdad? Sí, sí, obviamente de preferencia el país. O sea, no sé, por decir, Laredo, Tamaulipas, México. ¿Cuál es su principal, a lo mejor, el principal producto que circula por esa cuestión? ¿Te refieres a la que acabo de mandar ahorita? Va, hace unos minutitos. Sí, la de las 10 primeras aduanas a nivel mundial. Sí, por ejemplo, Laredo, Laredo, Tamaulipas, es de las principales aduanas a nivel mundial. Entonces, puedes poner Laredo, Tamaulipas, México. A lo mejor, creo que su principal, la cuestión de principales productos está entre cuestiones automotrices y partes electrónicas. No estoy seguro cuál es entre esas dos, pero si no pones las dos, no hay ningún problema. Y así, pues, este, pueden checar cuál, cuál de otro. Pero así, así de rápido, no le compliquen más esa situación. Nada más así, Laredo, Tamaulipas, México, y el producto tal. Así enumeran 10. Entonces, no rebusquen más en ese sentido, no pongan definiciones, ni mucho menos, ni nada de eso. Las actividades es algo muy rápido, muy sencillo. Pero así es la idea, Valeria. Ok, gracias, profe. Gracias a ti. Liliana, ¿alguna duda, Liliana? Lili Puente. Creo que ya sé. Nadie, ¿me has tenido alguna otra duda, chicos? ¿Todas tienen que ser mundiales o pueden ser las de México? No, 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 es mundial. Es mundial. O sea, las de México, de hecho, ya la tienen, las están investigando directamente en la tarea también. Bien, la actividad es mundial, en general, en cualquier país. Obviamente que pertenezcan a las 10 primeras, no que hagan un listado. O sea, las 10 principales aduanas a nivel mundial. Le decía Laredo porque sí, Laredo está considerada dentro de las 10 principales a nivel mundial. Por eso les ponía como ejemplo el área de Tamaulipas. A lo mejor no son en urbanidad. A lo mejor algunas aduanas de algunos países, en cuestión de infraestructura, tecnología y toda esa situación, a lo mejor no son la ciudad moderna como tal. A nosotros a lo que nos interesa es la cuestión aduanera. No nos interesa si realmente es una ciudad de clase mundial. A lo mejor Laredo no se puede comparar en determinado momento como Monterrey o como Guadalajara o como la Ciudad de México. Pero esa cuestión no nos interesa en ese aspecto. Nosotros analizamos la cuestión aduanera, el tránsito de las mercancías. Entonces, como aduana, Laredo está considerada dentro de las primeras 10 a nivel mundial. Por el tráfico de mercancías, más que nada. Sí, sí, se trafica mucha mercancía, mucho es el paso de mercancía. Obviamente, pues, por la cuestión del Laredo, Texas también. Entonces, ahí puede haber otras aduanas ahí a nivel mundial también, que obviamente estén consideradas bajo ese término. Pueden ser fronterizas, marítimas, interiores. No importa, obviamente, de acuerdo a su ubicación. Bueno, no importa, mientras esté considerada de las primeras 10 a nivel mundial, adelante la pueden poner ustedes. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? Profe, a las sabanas también se le conoce como puertos de carga. Como puertos de carga. Es que ahí hay una diferenciación en ese aspecto, porque pueden cargar, es puerto de carga, pero realmente puede que no esté considerado como aduana como tal. Tiene que, o sea, puede ser un puerto de carga, pero tiene que pasar por un recinto fiscal en determinado momento. Entonces, nada más sí checa ahí muy específico si realmente sí es una aduana o realmente no es aduana en determinado momento. Si se considera así o si realmente no se considera así. Un puerto de carga puede ser donde llega un barco y descargan mercancía, pero realmente no hay ni una aduana como tal. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos, respecto a lo que tienen que hacer con esa actividad? Profe, ¿se puede la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua? Si está considerada entre las primeras 10 a nivel mundial, sí. Ah, ok. ¿Y solo quiere un producto de cada aduana o varios? Sí, un producto. No, no, un producto. Con un producto es suficiente. O sea, el producto principal, por decir. Ah, ok, gracias. Sí, gracias a ti. Sí, el producto principal, no sé. No le pongan más, nada más un producto principal. A lo que considera, a lo mejor hay varios puntos de vista, o sea, el que encuentren, el que les otorgue directamente la información donde estén buscando. Les decía, a lo mejor en el aredo, a lo mejor unos ponen a lo mejor la cuestión de partes automotrices, a lo mejor otros ponen la cuestión de circuitos integrados, cuestiones electrónicas, por decir. O sea, a lo mejor es de lo que más pasa. Pueden diverger en ese, en alguno de esos dos artículos, por decir. Pero sí, nada más el producto principal. No se preocupen por otras situaciones. ¿Alguna otra duda, chicos? Nadie más tiene ninguna duda. Yulisa, ¿dudas, Yulisa? No, profe. Ok. De hecho, sí hay. Que en esta última sesión sí se conectaron menos. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Y Txel, tienes alguna duda, Txel? No, profesor. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar con más información, chicos. Gracias. Estamos platicando con la cuestión de los tratados de libre comercio, cuál es su proceso. Obviamente vemos, obviamente, los requisitos, toda la reglamentación de dichos tratados, cómo se pueden beneficiar. Vimos los tratados, obviamente, celebrados de México, que tiene hasta la fecha y que siguen vigentes. Que tiene con los diferentes países del mundo. Estábamos platicando de la cuestión de las reglas de origen también. Para que, obviamente, los, algunos países, obviamente, los países exportadores e importadores puedan sacar en determinado momento provecho de esa situación o proteger también la economía de sus propias naciones. Entonces, vimos la cuestión de que había dos variantes para el cálculo del contenido regional. Y uno era el método de valor de transacción, cuál es, obviamente, lo que, los datos que se involucren para obtener ese porcentaje que sea acreditable, obviamente, en su momento, para algún tipo de beneficio de un arancel también. Y el segundo método era el método de costo neto. Dice que de conformidad con el método de costo neto, el valor de contenido regional se obtendrá restándole al total de costo de la producción el valor de los materiales no originarios. Entonces, el costo neto se calculará, obviamente, en base a esta fórmula, BCR es igual a CN menos BMN sobre el CN y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Nos dice, el BCR es el valor de contenido regional expresado en porcentaje. Dice, el CN es el costo neto del bien, obviamente, el costo final del bien, el costo total. Dice, el BMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien, lo que no pertenece directamente del país, que a lo mejor puede, que es como materia prima, por decir, el costo neto de un bien puede ser a lo mejor lo que pasa aquí con una televisión. México, por ejemplo, es el mayor exportador de televisiones en cuestión de pantallas planas a nivel mundial. Pero, pues, no son mexicanas, que es lo que platicábamos anteriormente. No es un producto que diga Made in Mexico. No, hay una, obviamente, una empresa ensambladora, que es lo que pasa, o sea, las ensamblamos en México. El producto terminado se realiza aquí en México, es mano de obra mexicana, pero la patente y a lo mejor la materia prima es de otro país. Entonces, ahí puede aplicar la cuestión del método del costo neto. Los materiales originarios, obviamente, son de otro país, parte, y a lo mejor parte que ya son de aquí. Entonces, esa es la cuestión del costo neto. ¿Cuánto vale la pantalla plana? Por decir, 3 mil pesos. ¿Cuántos son los materiales no originarios de aquí de México para que se terminara ese producto? A lo mejor de 3 mil pesos, ok. Nos trajimos a lo mejor mil pesos en materia prima de otro país. Entonces, ahí ya con esas dos informaciones, con esos dos datos, ya podemos sacar la cuestión del costo neto. Entonces, una diferencia entre 3 mil y mil, por poner un ejemplo, son de 2 mil. Esos 2 mil, ok. De esos 2 mil sacamos el porcentaje en la cuestión para ver si somos acreditables a un tipo de arancel al momento de exportar. Porque, pues, obviamente la mercancía está siendo exportada desde México, a lo mejor hacia un país europeo. Y tenemos tratado de libre comercio con algún país europeo. Tenemos tratado de libre comercio, de hecho, con la Unión Europea. Que vayan, por decir, a Francia o a España. Ah, ok. Nos dan cierto privilegio en un arancel. Ah, ¿de dónde viene? De México. Pero no lo hizo México con toda su materia prima. Ah, no. Entonces, sacan esa parte del costo neto. Y, pues, obviamente es un porcentaje de un arancel. Si no es que se exenta todo dependiendo de las reglamentaciones del tratado que tenemos con la Unión Europea. Eso es un ejemplo realmente de lo que estamos platicando. También hay tablillas electrónicas también que se realizan. Hay muchas cosas de electrónica que se realizan en las fronteras de Tamaulipas. En Laredo, en Matamoros, en Reynosa, muchas cuestiones. O sea, obviamente hay manufactura, hay fábricas, hay maquilas de LG, Samsung. No sé, dedica más a Panasonic también, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente todos esos producen electrodomésticos, electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente a lo mejor hay materia prima de aquí, hay materia prima que traen de otro lado. Para conformar un producto terminado y obviamente sacar beneficio de los tratados de libre comercio que tiene México hacia el mundo. La cuestión esa también de que México celebre tratados con algunos otros países, pues, más que nada es esa cuestión. Y es una cuestión también porque las empresas o las maquiladoras de otros países vienen aquí. ¿Por qué? Porque pueden ser beneficiosos, pueden sacar un beneficio de esa situación. Entonces, les es reditable a ellos en determinado momento. A lo mejor si se van a otro país, no sé, por ejemplo, ahorita que la mano de obra está más, mucho más baja, de lo más baja a nivel mundial es en la India. Pero a lo mejor India no tiene ningún tratado con Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, si va a lo mejor Sony y produce la India y esas cuestiones las quiere importar a Estados Unidos, pues, obviamente, pues es un cierto arancel o las quiere importar a lo mejor a algún país de Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil. Pues, obviamente, se incrementa esa cuestión. Entonces, también es redituabilidad y es algo de tomar una decisión al momento de ir e invertir en otro país. La cuestión de los tratados comerciales que tenga. ¿Por qué? Porque ahí van a fabricar el producto y de ahí, obviamente, se va a exportar hacia otro país. También que no haya tantas inconformidades o tantas incontrariedades al momento de importar mercancía de un país para producir un producto terminado, para producir un artículo ya de manufactura terminada, para sacarlo y exportarlo a un público consumidor final. ¿Por qué? Porque si no, se nos van a elevar mucho la cuestión de los costos. Entonces, es lo que buscan todas las empresas. O sea, pagar menos, tener menos costos y, obviamente, el precio de venta, seguirlo manteniendo igual o incrementarlo, porque a ellos les van a dar mayor utilidad. Entonces, esa es la cuestión. Esas son las varias formas en las que podemos ejemplificar la cuestión del método, del valor de transacción y el método de costo neto. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos métodos, tanto el del valor de transacción y el costo neto? Dice que en el valor de transacción, el exportador puede considerar como originarios los gastos de promoción, como originarios en la cuestión del país, a lo mejor de donde realmente es la patente, dice, gastos de promoción, venta y otros, así como las utilidades obtenidas por la venta. En el de método de costo neto, tales gastos no se consideran como originarios y únicamente se permite cuando expresamente lo señale la regla de origen. Entonces, en determinado momento, debemos de hacer un análisis, qué tipo de método realmente nos conviene más, pues, solamente sacar o qué tipo de método nos está indicando la cuestión de, para sacar el porcentaje que nos está pidiendo en determinado momento en la cuestión de los certificados de origen. Y si esa cuestión del certificado de origen, pues, nos permite también sacar un beneficio en cuestión arancelaria. Entonces, esa es una de las principales, la principal diferencia de que en uno sí podemos meter la cuestión de gastos de promoción, venta, y en otro, pues, simplemente lo que nos señale la regla de origen en determinado momento del país, y del país que podamos o no podamos tener en su momento algún tipo de tratado comercial. Entonces, por eso son importantes las cuestiones del certificado de origen, los pedimentos, etcétera, etcétera, que todo eso son documentos que nos solicitan en el momento de estar importando y exportando mercancías. Vamos a ver algunas reglas específicas de origen de acuerdo a los tratados comerciales que se tienen en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en MERCOSUR, que es en la parte de América del Sur, ya vimos en los ejemplos qué países integran la cuestión del MERCOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. Nos dice aquí que en MERCOSUR, la determinación del índice de contenido regional, el ICR, dice, de un producto automotor, se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula. Dice, para el caso de los estados partes del MERCOSUR, el ICR nos dice que es igual el valor de los materiales no originarios entre el precio del producto, o sea, ex fábrica, por 100. Así se saca esa cuestión de las reglas específicas de origen. Es una regla específica del Tratado Libre de Comercio de MERCOSUR. Así se denomina. El valor de los materiales que no son originarios del país entre el precio del producto, o sea, el precio ex fábrica, no el precio de fábrica, el precio, se puede decir, de venta en muchos, en esta situación. Y luego eso, obviamente, lo multiplicamos por 100. Entonces, debe cumplir con los requisitos, bienes especificados en ese aspecto, específicamente en la cuestión, aquí nos dice automotor en el Tratado MERCOSUR. Dice, para el caso de México, como es el caso en la situación de México, nos dice que el ICR es igual al valor de los materiales no originarios entre el valor del bien por 100. Así se aplica la cuestión de las reglas de origen en cuanto a México se refiere. Obviamente, México, pues, no, no pertenece a lo que es MERCOSUR. MERCOSUR, por ejemplo, directamente, como les comentaba, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Entonces, eso es directamente, aplica la regla A, que es esta, y para México aplica la regla B, porque no pertenece. Dice, tenemos tratado del libro de comercio con ellos, pero no pertenecemos directamente a MERCOSUR. O sea, son diferentes beneficios, como ustedes lo pueden ver aquí. Dice, ¿cuál es el valor de contenido regional mínimo que debe tener, o que debo de tener? Dice, en todos los casos, se recomienda revisar el tratado comercial respectivo para determinar qué porcentaje de valor de contenido regional es aceptado de acuerdo con el producto que se va a exportar. En general, en la mayoría de los tratados firmados por México, se acepta un valor de contenido regional del 60%, calculado con base en el método de valor de transacción y 50% calculado a través del método de costo neto. Entonces, ahí tenemos los parámetros en base a qué nos podemos guiar nosotros al momento de sacar la cuestión de certificado de origen y qué es lo que aplica en uno y qué es lo que aplica en otro por el método que vimos de la cuestión del valor de contenido regional, el 60% y el 50% en el método de costo neto. Ok, hasta aquí tienen alguna duda, chicos, o alguna pregunta, algún cuestionamiento, o algo que quieran aportar. ¿Algún que quieran aportar al tema? ¿Alguna duda o algo que quieran opinar? Ahorita, específicamente en las fronteras por la cercanía de Estados Unidos, ¿cómo está el tránsito de mercancías a causa de esta situación de las elecciones en Estados Unidos? ¿Se ha detenido o sigue normal? ¿Se disminuyó el flujo de mercancías o cómo está esa situación ahorita por la frontera, chicos? ¿Quién me puede platicar al respecto de esa situación? ¿Cómo nos está yendo ahorita ya en esa, en cuestión de esa situación de las fronteras? ¿En la cuestión de la pandemia también? ¿Están restringidas las fronteras o ustedes están viendo que hay libre tránsito de mercancías normalmente? Pues está detenido ahorita todo por la pandemia. ¿Todo está detenido completamente? Pues sí, aquí en Matamoros están cerrados los puentes por lo de la pandemia. ¿En relación de la pandemia están cerrados los puentes para comercialización de mercancías o el tránsito de personas, por decir, a comprar a Estados Unidos, en este caso a Bronzeville, en la cuestión de, cuestión personal, por decir, de turistas? Ajá, sí, más bien de turistas. Ok, en cuestión de turismo, de ir a Bronzeville a algún mall o algo, más que nada. ¿Esa situación está cerrado por el momento? Sí. Ok. Hasta que den un nuevo aviso que si ya se pasivó de tanto contagiados del COVID, ya van a decir si van a seguir abriendo los puentes o no. Ok, correcto. Y en la cuestión de... de las elecciones, ¿cómo están las fronteras ahorita? O sea, ¿se calmó esa situación de las mercancías o realmente sí están a la expectativa de qué pueda pasar en esa situación? Pues no sé, profe. Yo sé que va ganando el otro, el Trump no. Que va ganando la competencia. Sí. Es mínimo, ¿eh? Es mínimo realmente, chicos. Es... Yo pensaba que realmente sí iba a haber alguna diferencia un poquito más marcada, pero no. Es mínimo. A lo mejor si uno lleva el 51% y el otro lleva el 49%. O sea, es mínima realmente la diferencia en ambos aspectos. Profe. Mández, Hasael. Yo ayer estaba checando Facebook y me encontré con una imagen precisamente de las elecciones de Estados Unidos. Dice, hay muchas personas que están diciendo y a mí que me importan las elecciones de los Estados Unidos. Te recuerdo que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta lentamente a nosotros como mexicanos y por supuesto, intervienen en muchas decisiones a nivel global. Lo que pase hoy definirá el rumbo de un sinfín de cosas para todo el mundo. ¿Cuál es tu punto de vista de ese comentario, de esa publicación? Pues es que, o sea, me surgió así como controversias porque ¿cómo a nivel global? O sea, ¿a nivel mundial qué nos puede afectar en eso? ¿A nivel mundial? Más que nada a nivel mundial, por ejemplo, cuando estaban, había otros presidentes, los Bush, en esa situación, los Bush, ellos son de Texas. Entonces, obviamente, quien los apoyó a ellos, pues, eran las cuestiones de Texas y amigos o socios de negocios, pues, obviamente, tenían la cuestión de la industria bélica. Entonces, si ustedes checan en la cuestión de los Bush, todos hicieron algún tipo de desparpaje bélico, los dos, tanto el papá como el hijo. Entonces, con la guerra del Golfo Pérsico y luego la guerra de, bueno, y luego la otra cuestión también del Bush, más del hijo, del hijo del Junior, también, no recuerdo ahorita cuál fue la situación también, pero ¿por qué? Porque, pues, obviamente, pues, la industria bélica gana dinero si realmente ellos producen armamento, municiones, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada va por ese índole, por esa situación, porque con Barack Obama todo estuvo muy tranquilo, ahorita con Trump también ha estado muy tranquilo porque ellos están enfocados en otra situación, situaciones más económicas, hablando de economía a nivel mundial. Afecta en determinadas situaciones, más que nada a nivel mundial porque, como lo vimos con Trump, que es lo que está diciendo a las empresas estadounidenses que son originarias del país ese, como Ford, Chrysler, por poner algunos ejemplos, que regresen a casa. Entonces, si tenemos una fábrica de Ford, por decir, en la India, entonces, si Trump le dice, ¿sabes qué? Regresa a casa, que vuelva a quedar Trump y que acentúe la cuestión de que regresen a casa que está implementando y te voy a apoyar para de aquí otra vez partir y exportar a nivel mundial, pues obviamente al país donde estaba esa fábrica, esa industria, donde está invirtiendo, pues obviamente le va a mermar, le va a mermar directamente en poder adquisitivo, de inversión extranjera directa, en infraestructura, en tasas de desempleo, más que nada en esas situaciones donde, pues obviamente nos pega en determinadas situaciones esa cuestión. A México, pues es porque es nuestro principal socio comercial. Lamentablemente así es. No hemos visto otros horizontes como lo platicamos anteriormente. Por eso estamos muy a la perspectiva de lo que pueda pasar en determinado momento, quién es el presidente que queda. con Trump ya sabemos cuál es la situación, como quiera. Ya se firmó el tratado, no hay ninguna cuestión por eso, no puede, llegue quien llegue, no puede cancelar el tratado de buenas a primeras, tiene que respetar los acuerdos. Entonces ahí tendríamos problemas a lo mejor en volverlo a a reafirmar o afirmar nuevamente, actualizar en determinadas situaciones. Ya vimos cuáles son las posturas de Trump, no quieren inmigrantes, pero eso obviamente sabemos que es ilegal de todos modos y con otros países pues simplemente es cuestión de aperturas comerciales. Ahorita Estados Unidos desde mi punto de vista se va a enfocar directamente en la economía interna porque está muy enarmado en ese aspecto. No sé si ustedes han visto la publicidad de las franquicias americanas, tanto a nivel nacional en Estados Unidos, en México y a nivel internacional. No sé si han visto ahorita la publicidad de las franquicias americanas, chicos, específicamente Burger King, McDonald's, Domino's Pizza, no sé si vieron por ahí una publicidad de Burger King. No sé si lo han visto ahora la publicidad que están sacando. Sí, profe. ¿Qué nos dice Yulisa? ¿Qué pide que compren en McDonald's? Que apoyen al mercado de McDonald's. Es correcto, o sea, que compren una Big Mac, creo que estaban diciendo, o la Big Mac, sí, la Big Mac, la Big Mac. Pero con una Whopper nos daríamos mejor, o sea, compren una Big Mac, pero con una Whopper pues estaría mucho mejor. Entonces, se están apoyando entre ellos cuando anteriormente se iba a ver esa situación. Entonces, ya estamos realmente globalizados como tal, pero sí nos está afectando la pandemia y más a las empresas americanas en ese aspecto. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Entonces, nos vemos el próximo lunes sin falta la misma hora y estén pendientes de las actividades, o sea, entreguen lo que tengan pendiente también en tareas y las actividades de favor para que no se les acumule más el trabajo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye.